Música Hola que tal amigos aquí es un amigo de la Astra comentado nuevo Traerles otra misión del Halo 2 Y pues bueno seguimos con esto que viene siendo la campaña y modo historia de este grandioso juego Esta misión se viene llamando el oráculo viene siendo la misión 5 Y pues bueno amigos que es lo que nos dice Mata al cabecilla hereje Se cumplirá la voluntad de los profetas Muy bien Y pues bueno vamos a darle Tal vez ahorita comience una cinemática Yo voy a hacer silencio con mientras Y pues bueno amigos espero que les guste Como sabrán lo van a cruzarnos en dificultad normal Pues bueno a ver que tal nos va en esta misión ¿Qué pasa? Ese hedor lo he olido antes Uy Y pues bueno amigos más que nada les invito a que lo vean a 720p Que es la máxima calidad que siempre van a subir mis videos Pues para que disfruten Para que disfruten un poquito más el gameplay aunque tarde un poquito por ahí Dependiendo de su conexión Y pues bueno andamos con nuestra banda de Elix, Grunks y este Elix super mamalón Que tiene la quijada cortada Vean, vean, vean Creo que es super amigo del inquisidor O más que nada será su super amigo Bueno Creo que esta es una de las misiones que más odio por ahí Porque Ya verán por qué Por esa cosa que escuchan por ahí abajo Por eso Porque aquí hay Flux Creo que es la primera aparición de los Flux En este Halo En esta misión Ok, bueno Aquí se va a poner un poquito pesado Pero voy a comenzar a matar a estos tipos que están en el suelo Porque creo que luego reviven los cabrones estos Y pues bueno, no quiero eso Oh, what the fuck ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba a quién enviarían los profetas para silenciarme Un inquisidor Me siento halagado Ok, por ahí anduve moviendo un tantito Este El color del Pues Manténganse firmes Del gameplay Simplemente para ver Cómo 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 se veía Porque simplemente yo veo todo oscuro Es la calidad creo del juego ya En sí Predeterminado A ver A ver A ver A ver A ver Estos Estos Oh, what the fuck Se mataron al pequeño Grom Bueno, bueno, bueno Vamos a darle este Este amiguito Para que mate más Hoy Hoy vienen de amontón Estos ¿Cómo se llaman estos parásitos? Vámonos O se quedan Oh, típico Que me deja solo Como siempre Pues van a lo forever alone Vamos a ver Qué pasa Por aquí Uy, hay que tener cuidado Con estos sentinelas A la vez Estamos enfrentando Pues dos enemigos Los flugs Y esto ¿Cómo se llama? Sentinelas ¿Sí? Sentinelas Y creo que tengo que Presionar algo Por acá Creo No estoy seguro No creo que se mueve Solo Esa estructura Así que Simplemente Hay que defenderlo El sonido De fondo Es el que da miedo Oh, what the fuck Muérete, cabrón Uy, what the fuck Puto flug Puto flug Muérense, cabrones Y el radar Muestra Que por aquí Hay enemigos Estas cosas Van dando vuelta Estos güey Parecen Como que Zombies ¿No? Más que nada Parecen zombies Me recuerda Un poquito Al Resident Evil Algunas partes Por ahí Uy Hay que tener cuidado Mis amigos Se murieron Queda este Y este Pequeño Grump Vean 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 Como Como Van pasando Por Por la pared De esto Cabrones Buena Amiguito Buena Uy Por ahí Van diciendo El leak Que vergüenza Me gustan Las frases De cómicas De este Halo Creo que ya lo he dicho Anteoramente Pero lo vuelvo A repetir Sinceramente Este Halo Está muy bien Hecho Por algo Fue De los juegos Más jugados En su época Tanto Modo Campaña Y Modo Online Creo que También fue Uno De los primeros O si es que No me equivoco El primer juego Que tuvo Multijugador Y pues bueno Ya sabrán La historia Venga Hay que esperar A estos tipos Estas Control Terminado Muy bien Ahorita Para donde A ver Vienen Más Vean 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 Se me está Acabando El arma Van a matar A mi cuate A veces No lo matan Ya lo mataron Pero Ah no Uy Está One Shot Mi cuate Ya lo mataron What the fuck Casi matan A este pequeño Grom Nunca palabra Ya me dejaron Solo Cosa que no quería Pero bueno Lo voy a tratar De defender Venga Venga Vamos Que es eso Cobarde Y no Le dispara A los enemigos Típico Grom Esta cosa Se mueve Es difícil Matar A estos Tipos Si no Tengo Munición Necesito Munición Creo que Ya llegamos Creo A ver No Todavía Ahorita Que hago What the fuck Que hago Ya se Comenzó A mover De nuevo Tengo que esperar Meramente La muerte A que nos Taken Uy Vean 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 Como Está dando Vuelta Hasta Creo Que me Mareó Tantito Por ahí Apúrate A ver Ahí está Ya comenzó A moverse De nuevo Y de nuevo Llegaron Estos Como se llama Necesito Su arma Toma Toma Ya llegamos Vámonos Uno de aquí Que nos Espantan Vámonos Pequeño No puede ser Que este Cabrón Haya Sobrevivido Y mi Elik Mi compañero Haya Muerto What the fuck Voy a matarme A estos Cabrones Una vez Que logra Vuelvan A Como que A Revivir Así que Mejor Los mato Muy bien Aquí hay Dos opciones Creo Una Esperamos A que se maten Entre ellos O entramos También Y tratamos De matarlos A ambos Vamos Vamos a hacer Un poquito De ambos Tratar De matar Un poquito De ambos Pero así Igual No Tardar Un poquito Con esto Hay que matar A estos Tipos Me llegan Por acá Cabrones Tomen Con dos Con dos Madrazo Me dejaron A one Shot Creo que ya estoy solo Creo que ya mataron A mi compañero Esto si Estoy A lo For A long Creo que Voy a tener que Bajar No me queda De otra A ver Vamos a dar Vamos a dar La media vuelta A ver si se puede Dar Uy no se puede Está bloqueado Tomen Parasitos Metir una grana Por allá Para que no Reaparezcan De nuevo Así como ese Y Vámonos Para abajo Uy Allí llegan Los reesfuerzos Elix ¿Vieron eso? Se le metió De nuevo Algún Parasito Se le salió Se le salió El chamuco Muerte Cabrón Ok Vienen más Estos niños Uy Creo que viene La oleada Meramente Y ya me Quede Sin arma A ver Háganse Un lado Cabrones A ver A ver No tiene Pinche Música De fondo Da miedo La verdad Aquí está Una arma Más cargada Con más munición Bueno Ese cabrón Es Ahí está Uy Creo que aquí viene Lo más fuerte Debo tener cuidado Me pareció ver a alguien Por aquí ha parado Pero desapareció Ay no Ay no Ya está brincando El cabrón Uy Uy Debo tener cuidado Ya pinche música Deja de sonar Me saca de quicio Me saca de quicio la música De fondo Me saca de quicio la música de fondo Ya no sé Ya no sé qué rayo hacer Oh Oh What the fuck Alguien Alguien me está disparando Oh Ya está arriba Uy What the fuck Se convierte en un parásito El cabrón Uy Vienen refuerzos Refuerzos El common eye Creo que igual Vienen refuerzos El flux No sirve de nada Mi camuflaje No tarda mucho Así que Que chafa Uy Uy Estar atento al radar Uy No 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 Estos cabrón Explotan Te bajan vida Y aparte tiran parásitos Así como que tienen Doble efecto Ay 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 Alguien explotó Trae de mi Bueno Seguimos Me mata Me mata Vamos a matar El último De estos Listo Vámonos Creo Vámonos Vámonos Uff Por fin Terminamos A parte Creo que aquí Lo vamos a pasar Corriendo Porque Voy a pasar Corriendo Porque no tiene Caso que esté Peleando Así Así que Mejor me voy Pasando O creo que Me doy la vuelta Mejor Aquí es más fácil No habitamos Pues Un par de enemigos Simplemente No Muchos Inquisidor Los flotes Han extendido Por toda la estación No tenemos Tropas suficientes Para controlar Semejante plaga Encuentra En cabecilla De estos Erejes Matelo Ya Ok En poca palabra Me están obligando A matar Y se acabaron Al RG A ver Como le dije Uy What the fuck Me asustaron Estos Weyes Pinche Weyes Como Como que Reaparecieron Así de repente Ahí Tiene este enemigo Inquisidor Toma amiguito Le regalo Un par de armas A ver Le doy armas A estos tipillos A ver Párate tú Toma Así que Vámonos Seguimos Toma Cabrón Qué buen Gancho Vámonos Amiguitos Uy Uy Acá Acá hay Flux Toma Uy Vamos a ver Qué pasa Por acá Esto me protegerá De la tormenta Pero ustedes Se van Consumir Inquisidor ¿Dónde está? Ese apestoso Cebo Garaflot Se ha encerrado Bien No podremos Pasar Entonces Lo obligaremos A salir ¿Cómo? El cable Voy a cortarlo Que todo el mundo Vuelva a las naves Uy De nuevo Creo que Me dejan Solo Guerreros Regresen A la zona De aterrizaje El inquisidor Seguirá Ascendiendo Soltará Esta estación Y hará Salida Los herejes De sus Agujeros Así que Pues bueno Vámonos Sin el caso Que yo Los espere Tenga Tenga Su espada Amada Todo que El cable Puede Resistir Uy Me confundo De botones Para tirar Cachazo Cabrón Aquí vamos A tirar Granaditas Hay muchos Enemigos Por acá y vámonos que tenemos prisa creo que por dónde es arriba vámonos vámonos me disparan estos cabrones vámonos muy bien muy bien fíjate en esto, oh rayos ok tengo que cortar el cable creo que son estas cosas vámonos 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 voy a liberar ah what the fuck me hicieron bucaca ahí y me mataron bueno lo bueno que todos mis mantos están en el aire que no me rezaron muy atrás así que vamos a intentarlo Uy, ya me vieron con estos cabrones Aún me tiraron una Una granada al piso Cosa que no cayeron en la trampa Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vámonos Oh, pinche, pinche sentinela Oh, casi, casi me mata Y luego para una raya me voy Creo que para abajo, no estoy seguro No sé, pero esta cosa se está cayendo Y por donde tengo que ir Ahí está, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Bueno, tengo que ir creo que por acá A ver, a ver Ah no, por acá adentro Tomen cabrones Vámonos Uy, uy, uy Buena Sigue vivo Ingesidor No seguimos tan de cerca como podemos Ay, 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 ay Aquí está Súper Súper ¿Cómo se puede ser? Transitado De puros Elix Floop Y no sé cuántas cosas Vámonos, vámonos Ok, muy bien A ver ¿Qué pasa? Ah, pinche cabrón Se va en la banshee Ok, vamos por allá Que locura No podrá escapar de esta vorágine En un banshee Un momento En la caja Hay avión que hace ser Ingesidor Ya sabe qué hacer Puto, que maltrato cabrón Bueno, vámonos Mejor Que yo los mate Voy a tardar una eternidad Como camina ese cabrón Que pedo Bueno Vivo, muerto Mejor simplemente Muerto Bueno, vamos a regresar Creo que por aquí Ya nos vimos Vámonos de aquí Que espantan La verdad Vámonos Hay que regresar A ver si no me pierdo Por esto rumbo Ya pasamos Anteriormente Me parece que En la anterior misión Nada más que ahorita Está hecho un caos A ver si no se me olvida Por dónde ir Voy a activar Mi invisibilidad En partes Donde vea yo enemigos Pues para pasar Más seguro ¿No creen? Pequeño Grun Por ahí ¿Por dónde es? Por acá arriba Toma cabrón Vámonos 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 De la espada Ok Muy bien Ya llegamos Hay que matar A este cabrón Pocas palabras Voltee Voltee hereje Inquisidor Prefiero morir Por sus manos Que permitir Que los profetas Me lleven A la matanza ¿Quién le enseñó Estas mentiras? El oráculo Hola Soy 343 Guilty Spark Soy el monitor De la instalación 04 Pregunte al oráculo Acerca de Halo Pregúntele Cómo nos sacrificarían En vano ¿Más preguntas? Estupendo Estaré encantado De asistirle Los elites Están ciegos Inquisidor Pero yo haré Que recuperen La vista What the fucks ¿Pokemones? Diablo Creo que ya no tengo munición Debo tener Cuidadito A ver A ver Inquisidor Muéstrese Creo que estos No son los reales A ver Debo estar dando vuelta Necesito munición Ahí cayó Uno muerto No sé si era él Si era él Ok Bueno amigos Con esto concluimos Creo que esta misión Resultaba de lo más Entretenida No tuve elección Saga Oráculo Este hereje ponía en peligro El gran viaje ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos Siguen usando términos Tan poco adecuados? Eso Es el oráculo Así es Venga Nos vamos De este sistema Ok Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta misión La quinta misión Este viene siendo ya La cinemática De la sexta misión Bueno No olviden De dejar su like Su comentario De cualquier duda Que tenga Y pues Para que no aparezca Se pueden suscribir Obviamente Si gustan Bueno amigos Que estén De lo mejor Aquí su amigo Están Se despide Nos tomo bien En la siguiente misión De Halo Bueno Chao Jefe Estamos bien Señora Hay un objeto Está entrando Nuestro campo visual Cortana ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso Es otro Halo ¿Qué? Así que esto Es lo que De ¡Gracias!